Hola, queridos escuchadores de cuentos, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Hoy os traigo una autora que ha sido clasificada como brutalmente buena. Se trata de María Fernanda Ampuero, una escritora nacida en Guayaquil, Ecuador, y su primer libro, Pelea de Gallos, en el cual os voy a leer un relato a continuación, ha sido clasificado, entre otros premios y galardones que ha recibido, como de los mejores libros de ficción de 2018 por New York Times. María Fernanda, con su voz dura y sin piedad, usa a menudo también el simbolismo en sus relatos y sobre todo una cosa que personalmente me gusta mucho es la voz femenina desde la cual nos enseña las realidades, los diversos realidades, silencios, problemas, incluso horrores de la vida cotidiana. Una voz, como os digo, potente desde el punto de vista del lenguaje, pero también desde el punto de vista de la propia inocencia, de quien está narrando a veces una niña, un adolescente. Bueno, os voy a leer uno de los relatos que más me han tocado a mí, que se titula Nam. Se desnuda. Algo muy malo o muy bueno está pasando, pasándome. Sea lo que sea, mis padres no se pueden enterar. Estoy en casa de una amiga, lo de siempre, pero mi nueva amiga, mitad gringa, mitad nuestra, se quita el uniforme, el sostén deportivo, la tanga, los zapatos. Se deja puestas las medias, cortas, con una bolita fucsia en el talón. Está desnuda, de espaldas, mirando su armario. Es incómodo y es deslumbrante. Duelen las dos cosas. Cabiz baja como un perro avergonzado, un perro feo y paticorto. Intento parecer la misma de un momento antes, cuando ambas estábamos vestidas, cuando esa imagen, la de su cuerpo, no ha reventado como millones de bengalas en mi cerebro. Diana Ward Spinoza. Dieciséis años. Uno ochenta de estatura. Jugadora estrella del equipo de volei en su colegio de Estados Unidos. Ojos verde, gato radioactivo. Sonrisa blanquísima de la gente de allá. Diana, Dayana en gringo, habla y habla, siempre, sin parar, mezclando inglés y español, o inventando una cosa tercera, divertidísima, que me hace reír a gritos. Con ella río como si en mi casa no pasara nada, como si mi papá me quisiera como un papá. Río como si no fuera yo, sino una chica que duerme feliz. Río como si no existiera lo salvaje. Ella repite las frases de los profesores como se repite un trabalenguas y nunca atina. Tal vez por eso, porque la creen boba, o porque vive en un departamentito y no en una casa majestuosa, o porque su mamá es profesora de inglés en el colegio y por eso ella no paga pensión, o porque corre por el barrio con unos shorts diminutos, azules con una línea blanca, que se corta en forma de V en el muslo. Por todo eso, o por alguna otra oscura exigencia jerárquica de las chicas populares, ningún grupo la acepta. Es blanca, rubia, tiene los ojos verdes, su nariz diminuta está salpicada de pecas doradas, pero ningún grupo la acepta. A mí tampoco me aceptan, pero lo mío es lo de siempre. Gorda, morena, de lentes, peluda, fea, rara. Un día coinciden nuestros apellidos en la clase de computación, una al lado de la otra. Eso es todo. Aprendo que BFF significa Best Friend Forever. Entonces somos mejores amigas para siempre. Entonces me invita a su casa a estudiar. Entonces digo a mi mamá que dormiré donde Diana. Entonces estamos en su cuarto diminuto y ella está desnuda. Se da la vuelta para ponerse por encima del cuerpo color crema pastelera a un vestido vaquero. Pone música. Baila. De fondo, la gigantesca bandera estadounidense de su pared. Cubierta de una lanilla clara, su piel tiene la apariencia, la delicia de un durazno. Habla de chicos. Le gusta a mi hermano. Del examen que tenemos al día siguiente. Filosofía. Del profesor que es gracioso. Pero qué fa que es el ser. De que jamás va a entender las cosas como las entiendo yo. De que yo soy la persona más inteligente que ha conocido. Y que ella, ok, seamos honestas. Ella es buena para los deportes. Se para frente al espejo, a menos de un metro de mí, que estoy sentada en su cama disque hundida en el libro de filosofía. Si quisiera y quiero, podría extender mi dedo índice y tocar el hueso de su cadera. Hacerlo avanzar hasta donde nace el pelo del pubis. Nunca he visto un pubis tan dorado. Y saber si hay eso que brille a su humedad. Se hace una cola de caballo con sus bucles infantiles, como los de Mary Hadlam. Se pinta los labios con un brillo que huele a chicle y se pone a criticar su pelo, sus orejas, un grano que digo que yo no veo. Pero no puedo mirarla. Y ella lo nota. Y se queja. Si ni siquiera me estás mirando, deja de estudiar. Si tú ya entendiste qué es el ser. Me sujeta la barbilla y me levanta la cabeza para que la mire. Huelo el chicle de sus labios. Escucho mi corazón latiendo. Dejo de respirar. ¿Ves el grano? ¿Aquí? ¿Lo ves? La lengua se me pega al paladar. Trago arena. Asiento. Comemos con su hermano Mitch, su mellizo, que me gusta tanto que la mandíbula se me adormece cuando voy a hablarle. Ha tenido entrenamiento de fútbol. Se quita la camiseta sudada y no se pone otra. Almorzamos solos, con un matrimonio de tres. Diana pone la mesa. Yo sirvo la Coca-Cola y Mitch mezcla pasta con una salsa y la pone a calentar en una olla. Supongo que sus padres ambos están trabajando. Sé que Miss Diana, la mamá, que es mi profesora de inglés, tiene otro trabajo por la tarde en la Academia de Idiomas. Del papá no sé nada. Tampoco pregunto. Nunca pregunto por los papás. Me dicen que Miss Diana deja hecha la comida por las mañanas, que no cocina bien. Está horrible. Bañamos nuestros platos con queso parmesano Kraft y nos reímos a carcajadas. Mitch también tiene examen, pero no quiere estudiar. En el comedor, que es también la sala, hay fotos en las paredes. Mitch y Diana, pequeñitos, disfrazados de girasoles. Miss Diana, delgada y joven, delante de una casa con buzón. Un perro negro, Kido, al lado de un bebé, Mitch. Los niños en Navidad, rodeados de regalos. Miss Diana embarazada. Diana, de blanco, el día de su comunión. Hay algo triste en la luz de las fotos. Típicas fotos gringas de los 70. Tal vez demasiado color pastel. Tal vez distancia. Tal vez todo lo que no aparece. Siento una tristeza que no es la mía. La mía está, pero es otra cosa. Esas vidas. Los niños girasoles. El bebé precioso al lado de un perro negro. Todo eso que parece perfecto. Tampoco va a salir del todo bien. No. A pesar de sus cabezas rubias, de sus cuerpos de atletas, de sus mejillas coloradas y de sus ojos brillantes, algo no va a salir bien. Hay una parte desesperada, sombría, indiana, en Mitch, en mí, en este departamentito en que tres adolescentes escuchan música sentados en el suelo. Ponemos discos. The Mamas and the Pappas, The Doors, Fleetwood Mac, Creedence Clearwater Revival, Hendrix, Pop Dylan, Simon & Gunfunkel, The Moody Blues, Van Morrison, John Bythe. Diana cuenta que sus padres fueron a Woodstock y saca un álbum de fotos donde por fin está la imagen del padre. Mr. Mitchell Ward, bigote rojo, pelo largo y cintillo en la frente. Un chico gringuísimo, hermoso y grande como sus hijos, que mira a una chica, Miss Diana, casi irreconocible de lo sonriente, de lo natural. Luego, detrás de esa página hay otra foto ante la que callamos. Papá de pie, vestido de militar, Lieutenant Mitchell Ward. Él fue a Vietnam. Los dos, Diana y Mitch, dicen la misma frase a la vez, como una sola persona, con voz masculina y femenina. Él fue a Vietnam. He went to Nam. Nam. Vuelve la sombra, esa falta de luz que ahoga, el silencio como un mar bravo. Suena The Doors, que nos gusta, y los tres miramos el tocadiscos abrazados a nuestras piernas. Cantamos un poco y Diana traduce. Las personas son extrañas cuando eres un extraño. Las caras son feas cuando eres un extraño. Mitch pone Astral Week, de Van Morrison, y durante la canción, Madame George, me acuesto en las piernas de Diana. Mitch pone su cabeza en mi estómago. Nos acariciamos las cabezas. Nadie estudia esa tarde. Escuchamos la música de Mr. Mitchell Ward. Nos atlernamos para cambiar los discos y luego devolverlos con cuidado al sobre plástico, a su estuche y al lugar que ocupan en el mueble. Este gesto es lento y sacramental. Asumo que los hijos no pudieron darle a su padre una despedida y que esto, acostarse en el suelo a escuchar sus adorados vinilos, es el adiós más bonito del mundo. Y yo formo parte y se me sale el corazón. Cuando suena Mr. Tambourine Man, Diana llora. Busco su mano y la beso con un amor tan inmenso que siento que va a matarme. Ella se agacha, me acuna, busca mi boca y así, escuchando a Gautilan y con lágrimas, doy, me dan mi primer beso. Mitch nos mira, se incorpora, se acerca, me besa y besa a su hermana. Nos besamos los tres con desesperación, como huérfanos, como náufragos, cachorros hambrientos, sorbiendo las últimas gotas de leche del universo. Suena la armónica. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Estamos en penumbra. Esto está pasando. No hay nada más importante en el mundo. Somos el mundo. Estamos casi desnudos cuando al otro lado de la puerta, Miss Diana remueve su cartera, busca la llave, timbra, llama en inglés a sus hijos. Diana y yo corremos a su cuarto. Mitch se mete al baño. Hemos cogido toda nuestra ropa, pero el disco sigue dando vueltas. Miss Diana, brutal, aparta la aguja y el departamento se queda en silencio. Cuando abre la puerta, Diana y yo fingimos estudiar. Mitch sale del baño envuelto en una toalla con la cabeza mojada. Ninguno acepta haber puesto el disco. El disco del padre. El disco de Lieutenant Ward, que estuvo en Nam. Gritos en inglés. Miss Diana está muy roja y parece a punto de llorar o de explotar en mil pedazos. Escucho palabras que no entiendo y otras que sí sé lo que significan. Palabras como fucking y fuck y album y father. Los hijos dicen que no y ella se acerca a Diana. Se acerca con la mano abierta a pegarle y yo, desesperada de amor, le grito que no, Miss, que fui yo, la del disco, que fui yo. Y ella ya no sabe qué hacer ni qué decir. Se queda con la mano en el aire como una estatua de la libertad sin antorcha. Se da cuenta de que es mi profesora y que le he visto hacer eso que no se debe hacer. Eso que se queda entre las paredes de las casas. Eso que los padres hacen con los hijos cuando nadie los ve. Sale en silencio. Diana me mira. Yo la miro. Quiero abrazarla, besarla, sacarla de allí. Se recoge el pelo y dice, mejor empezamos a estudiar filosofía. Nos amanecemos estudiando o fingiendo que estudiamos. Ella, que no entiende nada, duerme un poco en la madrugada y bajo la luz mínima yo la contemplo. Parece Ofelia la del cuadro y también una super heroína, Xi Ra, la hermana de He-Man. La destapo y la miro entera. Siento el deseo de ser diminuta y meterme por los labios que tiene entreabiertos y vivir dentro de ella para siempre. Hasta el esmalte desconchado que tiene en las uñas de los pies me enternece, me desconcierta, me subyuga. Le besaría cada poro. Ya no soy yo. Me duermo un momento. Sueño que a Diana la persiguen unos perros negros que me pide ayuda y yo no puedo hacer nada. Escucho gritos, gritos de hombre. Incluso con los ojos abiertos sigo escuchándolos. Quiero levantarme, pero Diana me abraza con fuerza y susurra. It's okay, it's okay. Amanece y suena el día. La limpieza, el trasteo y finalmente el portazo de la madre. Diana se cambia de ropa sin mostrarse, pero cuando estoy subiéndome el cierre del uniforme se da la vuelta. Lo baja un poco. Me escribe algo en la espalda con la punta del dedo y lo vuelve a subir. Sonríe. En la espalda llevo un I love you. Le digo a Diana que tengo que ir al baño. Contesta que tendrá que ser en el colegio. Imposible. Me ha bajado la regla en la noche. Me orino. Me siento descompuesta del estómago. No aguanto. Tengo que ir. En el departamento hay dos baños. Uno de visitas en el salón y otro en el cuarto de los padres. El de la puerta siempre cerrada. Mitch está en el baño del salón y dice Diana que su hermano se demora muchísimo y me muero de vergüenza de decirle que salga. No puedo hacerlo. Mucho menos después de lo de ayer. Todavía siento los labios de Mitch Warren en mi cuello de perdedora y en mi panza de perdedora. Primero me arranco la mano que tocar esa puerta. Pero tampoco puedo esperar más. Siento frío. Sudo frío. Estoy irizada. Las piernas se me aflojan. Tengo que ir. Diana insiste. En el colegio. En el colegio. Que al cuarto de sus padres no puedo entrar. Que ahí ni ella puede entrar. Pero yo sé que no me aguantaré. Que me haré caca camino al colegio. Y que el uniforme es blanco. Y que me moriré. Es urgente. No puedo más. No estoy bien. Tengo que ir. Ella me arrastra fuera de la casa. Vamos. En el colegio hay baños. Llegamos en un minuto. Tengo la frente baneada en sudor. Ya está ahí. Me hago. Le digo que me olvidé de un libro y vuelvo a entrar a la casa. Aprieto las piernas. Dios, ayúdame. Lo único que pienso es que iré al baño. Que no me haré caca encima. Que ni Diana ni Mitch me verán manchada con mis propios excrementos. Que iré al baño y no me moriré. Haré caca y volveré a amar y ser amada. Abro la puerta del cuarto de los padres. Allí dentro parece una pecera de agua espesa. Como líquido de embalsamar. En el aire flotan hilachas de polvo. Y hay un olor que agobia. Pica. Ácido y dulce y podrido. Gas lacrimógeno. Mil cigarrillos, orina, limones, lejía, carne cruda, leche, agua oxigenada, sangre. Un olor que no sale de un cuarto vacío. Del cuarto de unos padres. Estoy a punto de hacerme todo en mi ropa interior. Esa es mi única valentía. La única razón para dar otro paso. E internarme más en ese olor. Que ahora es como un ser vivo y violento que me da bofetadas. Otro paso. Otro. Ahora ya viene la náusea. Ahora viene como cuando hay un animal muerto en la carretera. Pero yo estoy en las tripas de ese animal. Dentro de él me mareo. Me agarro de algo y ese algo es una mesa. Y esa mesa tiene una lámpara que se cae y se hace trizas en el suelo. Entonces salta desde la cama con la velocidad y la fuerza de una ola un bulto que me tumba al suelo. No veo bien. La luz es pobre, enfermiza. No sé qué tengo encima. Ha caído sobre mí una cosa informe, aterradora. La tengo sobre mi pecho y no puedo moverme. Intento gritar y no me sale ni un sonido. Tiene cabeza, es un monstruo. Su rostro, dientes amarillos y rabiosos, está pegado al mío. Apesta, acarroña. Farfulla cosas que no entiendo. Hace ruidos animales, gruñidos, exceptores. Me babea. Pone una manaza en mi cuello y aprieta. Y veo en esos ojos rojos que va a matarme. Que me odia y que voy a morir. Voy a morir. Dios mío. Por favor, digo en mi cabeza. Por favor. Entonces Diana abre la puerta. Diana shirra, la hermana de Jimán, mi salvadora, abre la puerta y grita algo que ya no entiendo. Y la bestia que me está ahogando levanta la cabeza hacia ella y me suelta. Yo empiezo a gritar. Vomito mi orino y vacío mis tripas ahí en esa alfombra. La luz que entra por la puerta me deja ver aquello que tenía encima matándome. Tirado en el suelo, parece una almohada que gime. ¿Taddy? Ella se acerca a eso. A mí ni siquiera me mira. Lo levanta en brazos y ve unos muñones agitándose muy arriba de los muslos y en el codo izquierdo. Diana lleva hasta la calle a ese niño atroz, que es en realidad un hombre sin pelo, con los ojos salidos de sus órbitas, escuálido y color cera. El brazo derecho, las venas del brazo derecho, están completamente llenas de costras y pústulas rojas. Ella lo acuna y consuela y besa en la frente, mientras él llora y ambos repiten una y otra vez, I'm sorry, I'm so sorry. Me levanto como puedo. Mitch está en la puerta, mirándome con odio. Salgo de la casa. Marco el número de mi casa. Contesta a mi papá. Cierro el teléfono. Camino hasta la casa de mi abuela. Allí miento. Digo que estoy enferma, que no pude aguantarme, que me hice caca en el colegio. Sí, eso fue lo que pasó. Mientras me ducho, lloro hasta que me duele el pecho. El de filosofía es el último examen de nuestro último año de secundaria. Mi mamá me excusa por enfermedad, así que lo doy otro día. Sacó la mejor nota. Me entero de que Diana no se graduará con nosotros. No se presentó al examen. Dice que volverá a Estados Unidos. La llamo. No contesta a mis llamadas. Espero junto al teléfono. No me llama. Nunca más. No vuelvo a saber de ella hasta hace poco. Abro mi Facebook y encuentro este mensaje de una ex compañera en el colegio. Hola. Siento darte esta noticia, pero ¿sabes que Diana Ward murió en el colegio? En un ataque en Afganistán. Ella y su esposa eran de Lewis Hermie. Te lo digo porque recuerdo que ustedes eran muy amigas. Qué pena, ¿no? Así termina este brutal y hermoso cuento llamado Nam de María Fernanda Empuero. Espero que lo hayáis disfrutado.